Buenos días, buenos días, estimados colegas, estimados amigos, muy buenos días en Ecuador. Un gusto saludar, volver a saludar a todos ustedes, a los estudiantes, a nuestros estimados profesores de la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo y a mi apreciado colega Víctor Ternofsky, reportero de Radio Sputnik, en la segunda charla entre nuestras entidades dedicadas a los consejos y recomendaciones para los periodistas. Entonces hoy discutimos cómo prepararse para los eventos especiales, fórums, ruedas de prensa, etc. Y bueno, soy Anastasia, encargada del Departamento de Cooperación Internacional de la Agencia. Es un gusto, como ya he dicho, saludar a todos ustedes y me encantaría agradecer a la Universidad de Espíritu Santo y a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de su decano, Dani Barberi. Dani, muy buenos días en Ecuador. ¿Qué tal todo? Hola, ¿cómo estás Anastasia? Muy buenos días. Víctor, muy buenos días. Profesores, estudiantes, muy buenos días a todos. Un gusto estar aquí una vez más, segunda o martes, con ustedes. Es un gusto tenerlos nuevamente, conectarnos con una diferencia horaria, pero aquí estamos. Me da mucho gusto tener con nosotros a Víctor, un periodista muy reconocido a nivel mundial. Estuve viendo un poco la trayectoria de Víctor y ha cubierto el tema del foro económico internacional y aparte de esto también el Mundial de Fútbol 2018. Así que tenemos aquí prácticamente a un periodista versátil en el tema informativo y bueno, aquí estamos para aprender y entender un poco más este lindo tema del periodismo. Así que muchas gracias, Víctor, por estar con nosotros nuevamente. Muchas gracias, Anastasia. Y aquí estamos. Muchas gracias, Dani. Sí, muchas gracias. También quisiera, digamos, activar el micrófono para decir muchas gracias por sus palabras. Realmente espero que pueda dar algunos consejos útiles. Bueno, sí, Dani tiene razón, porque Víctor es el protagonista de nuestra charla, de nuestra segunda charla, y sí es un experto con la experiencia muy amplia y de verdad internacional. O sea, sí, seguramente puede dar algunos consejos muy importantes para los futuros periodistas. Y un par de palabras sobre Víctor. No sé, quizás alguien no haya leído un boetín, o sea. Es ingresado de la Cátedra de Estudios Iberoamericanos de la Facultad de Filología de la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú. Comenzó a trabajar en Sputnik en 2011 como publicador de contenidos en la versión en español de la web de la agencia. Con el tiempo comenzó a trabajar en la redacción de Radio Sputnik como corresponsal, cumpliendo eventos de diversas temáticas y alcance, entre ellas, como ya ha dicho Dani, varias ediciones del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el Mundial de Fútbol en Rusia, los Juegos Universitarios de Invierno, y además de haber realizado numerosas entrevistas con representantes de diversas áreas, entre ellos altos cargos o personas famosas. Nosotros no vamos a perder un tiempo. Si me permiten, por favor, un par de palabras sobre Sputnik, nuestro proyecto. A ver, no sé, quizás alguien no haya leído o no nos haya reunido la charla anterior. Sputnik es una agencia de información moderna con la sede en Moscú, pero con las delegaciones territoriales repartidas en todo el mundo, y en Latinoamérica hay dos hubs de nuestra agencia en México y en Uruguay. Y como agencia, Sputnik nació en 2014, pero actualmente ofrece contenidos en más de 30 idiomas, o sea, siempre encuentran algo por leer, y los servicios de noticias de Sputnik funcionan 24 por 7 en 6 lenguas, en ruso, persa, árabe, chino, español e inglés. Y nos reunimos en el marco del proyecto Sputnik Pro. Es un proyecto internacional destinado a los periodistas, estudiantes, empleados de las oficinas de información, que consiste en facilitar el intercambio de la experiencia entre los profesionales y los estudiantes, y el desarrollo de las comunicaciones mediáticas. Y por favor, estimados colegas, mi último comentario por ahora, para no perder tiempo. Es bastante difícil, bueno, es un poco y bastante, sí de verdad, difícil mantener un diálogo vivo. Y como estamos acá para despejar todas las dudas que ustedes tienen, por favor, les rogamos a todos que escriban todas sus preguntas, todas sus dudas, en el marco, bueno, durante el discurso de Víctor, en el chat, en el chat de Zoom, como un mensaje privado o en chat para todos, como les gusta más. Acá, en la sala, conmigo está mi colega, Asya Samolava, nos ayuda con las preguntas, me va a pasar todas, y después Víctor tratará de responder todas. Bueno, a ver, siempre estamos un poco apretados de tiempo, pero es de esperar que, ¿sabes?, tengamos tiempo para todo. Y bueno, creo que sí es justo tiempo para iniciar la charla. Víctor, por favor, no va a grabar más tiempo. Sí, primero, un gusto saludar a ustedes, a colegas ahí en Ecuador. Buenos días en Rusia, buenas tardes. Y si me permitan, porque ha mencionado colegas sobre el Mundial de Fútbol, realmente yo quiero aquí sobre una pequeña cosa, porque para muchos latinoamericanos que hemos visto aquí en Moscú, muchos confesaron que para ellos este Mundial fue como un descubrimiento de Rusia. Pero yo creo que a muchos se les escapó otra cosa, es que para nosotros los rusos también resultó un descubrimiento de América Latina, porque tantos latinoamericanos llegaron, los hemos podido, digamos, ver, tocar, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y nos gustaron, yo quiero decir, nos gustaron realmente muchas cosas que aprender a ustedes. Entonces, eso, hablando sobre el Mundial. Ahora, sobre el tema de nuestra reunión hoy, yo realmente trataré de ser lo más concreto posible, es decir, preciso, ¿no? Porque serían unos consejos que realmente a mí me gustaría escuchar, que también me los dieran en su momento, porque yo más tarde voy a decir por qué. Otra cosa que yo no, digamos, yo creo que para algunas personas, y quizás para muchas personas, yo no voy a abrir las Américas, ¿no? Como se dice, no obstante, yo creo que en qué radica, digamos, la importancia o utilidad de esas recomendaciones que yo voy a dar, porque yo puedo decir que sí funcionan, sí funcionan como mínimo, ¿no? Otras de esas recomendaciones, yo las, así diríamos, descubrí yo mismo, ¿no? Y también funcionan. Entonces, en ese sentido, yo espero que sean útiles. Entonces, nuestra conferencia tiene que ver con, es bastante también concreta, ¿no? Cómo cubrir eventos de gran envergadura. Y qué yo entiendo bajo un evento de gran envergadura, porque, por ejemplo, Rusia suele acogerlos, y otros países grandes, otros países activos en la arena internacional, y otros países capaces de albergar esos eventos, porque realmente son enormes. Además, hay que convencer, digamos, a gente de primer nivel del mundo para que vengan. Y, bien, por ejemplo, cito el caso del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, entre otras cosas, porque es muy ilustrativo. Además, que su nueva edición se realizará el próximo mes de junio, también en San Petersburgo. Yo espero que el coronavirus no, digamos, destruya estos planes. Pero, bien, hablando sobre la envergadura, ¿de qué evento se trata? Por ejemplo, yo la última vez que estuve ahí, en este foro, fue en el año 2019, la cantidad de participantes, más de 17.000 personas acudieron a las instalaciones del Foro de San Petersburgo, y participantes de 150 países, entre ellos presidentes, ministros, no sé, altos cargos militares, y de muchos otros ámbitos, ¿no? Y otra cosa es que yo creo que se entiende que para poder, digamos, albergar a toda esta gente, y en el marco de eventos como este, como Foro de San Petersburgo, se dan simultáneamente muchísimos eventos, o reuniones, o firman algunos contratos, o algunas conversaciones, o un panel. Es decir, que para albergar todo este evento se necesitan también unas instalaciones muy grandes, ¿no? Esos parece que son detalles por que las menciono, porque justamente, en realidad, sí que tienen que ver con lo que yo quiero decir ahora mismo, porque yo, en realidad, cuando por primera vez me mandaron ahí, yo creo que no lo tomé lo suficientemente serio el asunto, porque yo ya teniendo experiencia de trabajar aquí en Moscú, y bien, aquí realmente los eventos tienen carácter más local, es decir, tú incluso puedes, como periodista, permitirte el lujo de, por ejemplo, tú sabes sobre alguna actividad, ¿no?, que viene un ministro, por ejemplo, no sé, ecuatoriano a Rusia y sostiene una reunión con Lavrov, entonces tú ya sabes dónde van a reunirse, dónde van a ofrecer su rueda de prensa, tú puedes acudir ahí tranquilamente a esperar, luego hacer la pregunta, y realmente el trabajo no es, digamos, demasiado fácil, pero, digamos, suelen transcurrir estos acontecimientos, estos eventos sin sorpresas, ¿no? Entonces yo teniendo ya en mi imaginario, digamos, que tú puedes también mirar el programa de este evento, entender quién va a estar, dónde va a estar, y tú, sin, digamos, sin grandes preparaciones, sin preludios, así diríamos, ya puedes venir ahí y trabajar. Y resulta que yo, en mi primera edición de cubrir el foro internacional de San Petersburgo, yo realmente no voy a ocultarlo, porque yo fracasé y no es la primera vez que yo lo digo, pero, bien, primero, yo también agradezco a la agencia porque me permitieron seguir trabajando, a pesar de que, por supuesto, yo sí que he tenido problemas, ¿no? Pero, por otro lado, yo creo que es uno de los fracasos que realmente me hizo repensar, primero, toda la estrategia sobre cómo trabajar en este tipo de actividades, primero, ¿no? Y además, sí, sin este fracaso, yo creo que un fracaso, ¿sabes? Es como se dice que lo que no te mata es una frase, ¿no? Te hace más fuerte, y realmente fue justamente lo que ocurrió. Entonces, el que me permitieran, digamos, seguir trabajando, muchas gracias. Bien, y ahora hablando sobre este fracaso, ¿por qué yo vine, sí, con ese esquema de que es todo tan fácil y con qué yo me encuentro ahí, en este foro de San Petersburgo? Por ejemplo, decenas de eventos que se celebran simultáneamente, ¿no? Además, instalaciones muy grandes. Tú, por ejemplo, termina una sesión donde te interesa hablar con una persona, ¿sí? Y, por ejemplo, empieza o termina, digamos, otra sesión en otro lugar. Y la distancia que la separa, es decir, para caminar de una sala, digamos, a otra, te puede requerir 20, 30 minutos, ¿no? Es decir, que eso hay que saber de antemano. Yo, por ejemplo, no me daba cuenta un poquito del tamaño de las instalaciones. Otra vez, yo repito que no solamente es el caso específico del foro internacional de San Petersburgo. En América Latina, en Europa, en Estados Unidos, también se celebran eventos como este. Entonces, realmente son parecidos bastante, ¿no? Bien, entonces, esto es justamente lo que me hizo fracasar. Primero, por ejemplo, incluso tú logras, digamos, encontrar a la persona que estaba prevista esta persona en el programa, por ejemplo, ¿sí? Pero resulta que esta persona no tiene tiempo a hablar contigo porque en este tipo de eventos la gente tiene una agenda muy apretada. Es decir, no tienen tiempo a hablar contigo por muchas razones. O tienen una reunión, o tienen que firmar un contrato, o simplemente, o, por ejemplo, ya tienen agendada la entrevista con otro periodista que les contactó de antemano. Entonces, además, tú te pierdes ante un sinnúmero de actividades que se realizan simultáneamente, como yo dije, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Que, ya resumiendo y pasando quizás a consejos bien concretos, que a este tipo de actividades, improvisar en el lugar ya es el camino al fracaso. No, cuando tú sabes que tú tienes, o tú estás, digamos, designado por tu agencia para cubrir un evento como este, tú tienes que prepararse muy de antemano. Yo incluso diría que el trabajo más importante se hace desde casa o desde la oficina, ¿no? Además, la ventaja que en ese sentido tienen eventos como este es que se publica su programa bastante detallado de antemano. Por ejemplo, yo repito que no solamente es el caso de San Petersburgo, por ejemplo, Foro Iberoamericano, también siempre muy detallado se puede encontrar el programa, ¿no? Es decir, tú tienes la ventaja de acudir a la página web de antemano, ver todo este programa enorme, porque ahí la cantidad de personas que tú vas a ver y la cantidad de eventos también es enorme, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu tarea? Tu tarea es... Sí, yo creo que más tarde yo voy a abordarlo, pero en cualquier caso yo solamente quisiera decir que estos grandes eventos tienen la ventaja de que te dan la oportunidad de prepararse de antemano, ¿no? Bien, entonces ya pasando a... Yo creo que pasando ya a consejos bien concretos y también yo quiero decir que... Algunos pueden decir que los consejos que yo voy a dar, que, por ejemplo, algunas tareas las puede cumplir el productor, ¿no? Otra tarea va a cumplir, por ejemplo, otra persona. No, vamos a partir de que tú eres el único, porque, por ejemplo, tu agencia no tiene recursos o no tiene oportunidad para mandar a todo el mundo. Tú eres el responsable, el único responsable de todo lo que tiene que ver con cubrir el evento. Tú tienes que, digamos, sin molestar a los demás, los demás también tienen su trabajo. Tú tienes que cubrir, por ejemplo, el foro de San Petersburgo. Tú tienes que entablar contactos. Tú tienes que acudir ahí. Es decir, todo tu trabajo, ¿no? La redacción lo que espera de ti son, digamos, materiales, entrevistas, publicaciones y todo. Bien, entonces, ¿yo por qué lo digo? Porque tú eres solo. No hay productores, nadie. Tú tienes que cumplir absolutamente todo. Desde la producción hasta la elaboración de materiales, hasta la entrevista y lo demás, ¿no? Bien, entonces, ya pasando a consejos bien concretos, y además, otra vez, yo espero que yo más o menos explique bien sobre la envergadura y por qué es un poquito complicado, ¿sí, estos eventos? Pasando a consejos bien concretos, yo voy a mirar, porque yo ahí tengo algunos apuntes en ese sentido. Primero, yo escribí estrechar el círculo. ¿En qué sentido quiero decirlo? Porque ya he dicho que el trabajo más importante se hace desde casa. ¿Qué significa estrechar el círculo? El número de temas, el número de participantes es enorme. Entonces, tú tranquilamente, en la oficina, en la casa, descargas el programa del evento, digamos, en el ordenador. Lo abres, entonces, tú tienes que definir claramente qué paneles, qué eventos te interesan, qué personas que están ahí indicadas en el programa te interesan. Tú tienes que entender que, digamos, es imposible abarcar lo inabarcable. Hay que definir y reducir el círculo de eventos y personas, porque también es un camino erróneo tratar de abarcar a todo el mundo. Es muy complicado. Tú, en cualquier caso, por ejemplo, eres tan solo una persona ahí. Entonces, definimos muy claramente qué eventos nos interesan, qué personas, qué protagonistas de estos eventos nos interesan también. Y entonces, eso realmente ya te da una ventaja de, digamos, hacer pasar por el filtro, digamos, el programa de eventos y sus actividades y ya tener un círculo reducido de temas y de personas que tú vas a tratar, que tú vas a cubrir durante este evento. Ahora, bien, definidas las personas, seleccionadas las personas que tú quieres entrevistar, que tú tienes que entrevistar, ¿no? Eso siempre depende, digamos, de la orientación del medio, qué personas nos interesan, ¿no? Ahora, la parte muy importante, porque no es suficiente saber que a esa hora esa persona va a intervenir ahí y yo probablemente voy a capturar, digamos, a esa persona ahí. No. Ahora, el trabajo más muy importante es entablar contacto de antemano con todas las personas que quieres entrevistar, por cualquier vía que sea posible, por encontrar sus cuentas en redes sociales, escribir a instituciones que representan. Es decir, que cualquier medio para contactarlos, bien, hay que usarlo. Es decir, que preparar un correo, ¿no? Donde yo incluso aconsejaría realmente preparar un correo electrónico donde lo único que falta es, digamos, cambiar el nombre de la persona, por ejemplo, ¿no? Cambiar el nombre del evento. Es decir, para optimizar realmente el proceso, ¿no? El evento donde va a participar. Entonces, contactamos a las personas de antemano. ¿Por qué es importante? Porque, como muestra mi práctica, si tú no has acordado entrevistas previamente en estos eventos, la gente no tiene tiempo para ti. Ya lo mencionaba. No tiene tiempo para ti. Y más aún es, digamos, doloroso cuando no tiene tiempo para ti. No porque, digamos, tiene reunión con el presidente ruso. No, porque otro periodista que era más listo que tú ya lo ha hecho, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Contactar, asegurar las entrevistas. Otra importancia de eso radica en que muchas personas, incluso si quieren hablar contigo, necesitan, por ejemplo, o permiso, o algunos prefieren que tú les mandes preguntas de antemano. Y si tú no lo tienes acordado, sí, entonces la persona no te va a entender. Y aquí también hay que decir lo de preguntas de antemano. Yo también recomendaría, porque algunos dicen cómo es, ¿qué tiene que ver? Realmente yo a veces lo encuentro, que alguna gente, digamos, no les gusta demasiado, no les entusiasma demasiado la idea de preguntas de antemano, porque qué tiene que ver con libertad de prensa. Realmente a veces incluso de esta manera plantea la gente. No. Primero yo creo que si la persona lo necesita, yo no veo ningún problema. Además, yo incluso recomendaría preparar las preguntas de antemano, porque tú estás tranquilo en la oficina, en casa todavía, ¿no? Para todas las personas, incluso si no lo piden, con quienes tú vayas a hablar. ¿Por qué? Porque luego te va a ahorrar muchísimo tiempo ya en el evento. Tú no vas a pensar sobre con qué yo voy a hablar, sobre esta persona. No, tú tienes todo listo. Aquí está el nombre de esa persona, aquí los temas o preguntas que tú... Eso va realmente a facilitar tu trabajo también ahí en este evento. Entonces, resumiendo, ¿no? Lo que yo quise decir. Es decir, que contactar a las personas y acordar entrevistas, ¿no? Es importante. Ahora, tercera cosa. Ahora acordadas las entrevistas, hay que organizar, así diríamos, tus entrevistas ahí en el lugar. ¿Qué significa eso? Porque puede ser que una persona te dice que puede hablar a las tres de la tarde, fecha tal, otra persona te dice que también a las tres de la tarde, fecha tal. Por ejemplo, ¿no? Es decir, que hay que tener en cuenta esos detalles para repartir a las personas, ¿no? Para que no se cruzcan. Una cosa. Segunda cosa, que ya mencioné yo sobre el tamaño de las instalaciones que suelen acoger este tipo de eventos. No solamente de San Petersburgo, por ejemplo, el foro del lejano oriente ruso. Bien, son enormes. Por ejemplo, tú piensas que yo tengo acordada la entrevista a las tres con esta persona y esta persona o otra persona te dice que puede hablar 3.30. Tú piensas, ok, yo 15 minutos voy a hablar con esta persona, es decir, van a ser 3.15. A las 3.30 yo voy a hablar con otra persona. No, porque primero tú piensas que tú vas a hablar 15 minutos y luego resulta que hablaron 40 minutos. Pero incluso si hablaron 15 minutos, estos 15 minutos restantes no te van a ser suficientes para poder acudir al otro lugar porque se encuentran a veces muy lejos. Yo en ese sentido también recuerdo el Festival de Jóvenes, disculpa, sí, por no recordar el nombre, pero albergaba este festival las instalaciones de, las mismas instalaciones que albergaron los Juegos Olímpicos de Sochi. Y ahí las distancias son realmente enormes. Tú vas a necesitar 30 minutos como mínimo para llegar de un evento a otro evento caminando. Entonces, yo por qué lo menciono otra vez. Contactadas las personas, ahora repartimos las entrevistas, es decir, entender qué tiempo vamos a necesitar para hablar con este, para llegar a otra persona, a tercera. Entonces, eso es muy importante. Ahora, cuarto punto que me parece importante. La cosa es que ya dije que eventos grandes como este suelen tener su página web, suelen tener programa. Aquí hablando sobre el Foro de San Petersburgo, por desgracia, este año el programa todavía es muy poco detallado porque yo entiendo que por el coronavirus no se entiende si realmente se logre, digamos, asegurar la presencia internacional tan grande como anteriormente. Pero en cualquier caso, yo dije sobre el programa que suele publicarse de estos eventos, pero en realidad no todos los eventos aparecen en este programa. Algunos de esos eventos surgen durante el evento o, por ejemplo, se prefirió intencionalmente no anunciarlos porque, por ejemplo, sus protagonistas no sabían si se va a concretarse alguna cosa o no. Es decir, que por ejemplo, yo voy a explicar por qué es importante. En estos tipos de eventos también hay centros de prensa. No hay que, digamos, no hay que tomarlos con una seriedad insuficiente. Es decir, que cuando tú acudes a un evento como este, realmente hay que buscar centros de prensa que trabajan en este evento y preguntarles qué, digamos, ofertas, qué opciones tienen para periodistas. Porque tú vas a descubrir, puede ser que tú vayas a descubrir algunas cosas muy cómodas. Por ejemplo, en el mismo foro de San Petersburgo tienen para periodistas, tú les dejas tu número de teléfono y empiezas a recibir notificaciones, SMS o de cualquier otro día, de algunas actividades que no estaban previstas en la agenda. Por ejemplo, y se me ayudó muchísimo en algunas ediciones del foro, cuando tú recibes notificación que, por ejemplo, Rusia y la República Dominicana firman un acuerdo. Eso no aparece en ningún lado. Sí, por ejemplo, lo pueden anunciar a través de altavoz, pero, bien, eso es muy complicado. Es decir, que es interesante que se brindan esos servicios y cualquier evento que sea, grande, pequeño, si ahí hay responsables de prensa, yo creo que siempre yo recomendaría mantener contacto con ellos, preguntarles cómo pueden facilitar, en qué pueden ayudar, qué tienen para periodistas. Es muy importante. Entonces, eso es muy importante. Ahora vuelvo al tamaño de las instalaciones. Es muy importante estudiar de antemano el plano de instalaciones para que, por ejemplo, tú puedes desplazarte rápidamente y fácilmente y no buscar, por ejemplo, porque tú ya tienes programado todo, pero a la vez tú recibes notificaciones, SMS, por ejemplo, y tú recibes notificación que en 15 minutos se realizará una firma de un acuerdo importante y para ti, para tu medio, sería bueno estar ahí, poder entrevistar, poder cubrirlo. Y te escriben, entonces, en 15 minutos va a celebrarse una firma de un acuerdo en lugar tal, por ejemplo, en la zona roja, no sé, BV20. y tú si no te estás preparado tú no te das ni idea sobre cómo alcanzar lugares, si hay que abandonar ese edificio, si está en el mismo edificio, en qué planta está. Es decir, de antemano estudiar dónde está dónde. Eso realmente es muy importante, eso parece que tiene poco que ver con la labor periodística, son cosas técnicas, pero muy importantes. Eso te va a dar otra vez ventaja desplazarte rápidamente y entonces incluso poder hacer más cosas. Otra cosa que yo quisiera sobre allá es que estos consejos que yo he dado, por ejemplo, sobre el plano de instalaciones, sobre, por ejemplo, preguntas preparadas de antemano incluso para todo el mundo, incluso para las personas que nos lo pidieron, ¿en qué son útiles estos consejos? ¿Por qué te van a liberar tiempo ahí en el foro para hacer tu trabajo? ¿Por qué te mandaron ahí no solamente para grabar, no solamente para estar, digamos, en el momento exacto, en el lugar exacto? No, porque te mandaron para que tú cada día, digamos, envíes a tu redacción entrevistas, textos, sonidos, todo eso. Es decir, que eso te va a liberar tiempo para tú grabas la entrevista, por ejemplo, no sé, en una hora tienes otra entrevista. Tú ya no pierdes tiempo en prepararte para otra entrevista porque tú, en vez de prepararte para otra entrevista, tú entiendes dónde está esa entrevista, tú entonces puedes tu grabación o transcribirla o hacer la noticia, ¿no? En vez de pensar con qué yo voy a hablar con esta persona, dónde está y perder tiempo en eso, ¿no? Es decir, que eso te va a liberar tiempo para el trabajo que esperan de ti porque a nadie realmente les interesa cómo tú reúnes con la gente, dónde tú estás, la gente quiere recibir, digamos, materiales, ¿no? para el medio. Ya está. Entonces, eso es importante. En realidad, yo realmente espero que más o menos se entienda la idea que yo quisiera transmitir con mis consejos. Si hay necesidad, yo puedo repetirlos, pero ya pasando a algunos detalles técnicos que tampoco son nada despreciables, si me explico bien, es decir, a los que también hay que prestar atención. Por ejemplo, sí, por ejemplo, sobre la importancia de asegurar, sí, ¿qué quiero decir? Que, por ejemplo, para el trabajo periodístico, sobre todo actualmente, yo creo que casi es imposible no hacerlo sin tu teléfono, sin tu smartphone, porque tú ahí estás intercambiando mensajes con la misma gente, por ejemplo, a la que tú vas a entrevistar ahí, ¿no? ¿Y cuál podría ser, digamos, una lástima enorme cuando tú te encuentras con que ya no tienes batería, ¿no? Y tú te desconectas de todo el mundo. Es decir, tener cargador de batería siempre contigo y además tener cables necesarios. Siempre yo encuentro realmente con el mismo problema que colegas buscando, por ejemplo, un cable necesario para poder cargar su teléfono o para poder descargar la información de su teléfono. Realmente yo no sé por qué es un problema también extendido, pero yo quisiera sobreallarlo. Entonces, tú cuando te preparas para ir, no sé, a otra ciudad, a coger el evento, que pongas también cargador de baterías con cables necesarios, ¿no? Otra cosa como es importante el teléfono, que sea protegido con una funda porque se te cae y, bien, el resultado es deplorable. Tú vas también a poder perder muchísimas cosas importantes. Por ejemplo, en mi caso, pero no solamente en mi caso, la cosa es que yo trabajo, por ejemplo, para la radio, ¿no? Aquí, pero, y para ustedes saben que para trabajar en la radio es muy importante la voz sobre todo, por lo tanto, siempre tengo con mi grabadora. Pero grabadora no solamente es importante para quienes trabajan para la radio. Yo veo colegas de EFE, de Servicio de Noticias, que también usan grabadora, a pesar de que saben escribir muy rápidamente, pero prefieren también tener grabado por algún otro motivo, ¿no? Entonces, yo tengo una grabadora buena que me dieron en el trabajo, pero también tengo otra grabadora mía. Es decir, yo cuando grabo, grabo con dos grabadoras, por si acaso, por si acaso, porque, por desgracia, había algunos incidentes o que no se grabó bien o que se terminó la tarjeta, por ejemplo, de memoria y al menos tú vayas a tener en una de las grabadoras todo va a estar bien, ¿no? Es decir, que yo recomendaría tener realmente dos grabadoras. O si tú tienes una grabadora que pongas también la grabación en tu teléfono, por si acaso, luego echa el material, tú lo eliminas y ya está, pero mejor tener todo antes de que el trabajo sea terminado, ¿no? Otra cosa que yo quisiera subrayar sobre tarjeta de memoria, también tener certeza de que tú tienes el suficiente espacio para poder grabar y para que esto no te cree el problema, ¿no? En tu teléfono, en la grabadora. Sí, una cosa más que yo recomendaría es, tú, por ejemplo, también sabes, digamos, tú ya tienes definidas las personas a quienes tú vas a entrevistar, pero a veces también una cosa que se le puede escapar a uno, ¿no? Te das cuenta de que tú no sabes cómo se ve esta persona, esta persona te dice, yo te estoy esperando a la salida, ¿y cómo se ve esta persona? Entonces, mejor también en condiciones tranquilas de antemano, en casa, en oficina, encontrar, digamos, el retrato, digamos, esta persona, encontrar una foto, incluso imprimirlo y tenerlo, imprimirlo y tenerlo, porque también te va a ahorrar tiempo, nervios, tú vas a entender, ajá, si es esa persona, eso ayuda. Y a este consejo yo añadiría para quienes necesitan gafas que por favor que no los olviden y además, yo por ejemplo, no es que los necesito tanto, de hecho, por ejemplo, ahora mismo pueden ver que yo no los llevo, pero en este tipo de eventos yo sí las llevo, me ayuda realmente, porque ahí cada detalle realmente es importante, cada detalle. Tú incluso puedes ver alguna cosita que es decir, yo ayudaría, no olvidar, parece que son cosas tan técnicas que yo digo, pero mejor poner, mejor tenerlo. Otra cosa que yo quisiera decir, ya he dicho que lo que yo digo es la estrategia para preparar, porque yo, digamos, cuando empezamos a hablar yo dije que mis recomendaciones para cubrir eventos grandes, pero en realidad esta estrategia es aplicable para todo tipo de eventos, incluso yo después de comprobar que esta estrategia funciona, por ejemplo, en el año 2019 realmente ha sido muy fructífero el viaje ahí a San Petersburgo, yo he hecho muchísimas entrevistas y todo esto gracias a siguiendo estos consejos. Yo nunca habría conseguido esas entrevistas sin contactar de antemano, sin organizar mis desplazamientos ahí, sin todos esos detalles que yo acabo de mencionar. No es que yo lo digo para decir que bueno que trabajo, no, es decir, yo solamente lo digo para que lo tengan en cuenta y para que realmente les ayude en su trabajo, pero hay que ser decir que son consejos aplicables y que funcionan también para otros eventos incluso de no tanta envergadura. Yo incluso después de eso empecé a usarlos en eventos pequeños en Moscú, por ejemplo, yo sé que viene al Instituto Cervantes de Moscú, por ejemplo, no sé, un director de cine famoso. Antes yo como acudí ahí, yo sabía que iba a estar y entonces yo estaba presenciando el evento y después yo me acercaba y diciendo que por favor, señor, le puedo robar 10 minutos. Incluso a él yo tengo ya esa costumbre, yo le voy a escribir mejor de antemano, que yo voy a estar ahí en el Instituto Cervantes, que podríamos hablar, me dice que sí. Y eso incluso, porque también es una táctica buena, porque cuando tú surges prácticamente de la nada, la persona puede estar un poco encerrada. Y tú cuando de antemano ya has escrito, ya has acordado, ya te recibe como si fueras un buen amigo incluso. ¿Sabes? Eso permite incluso otro tipo de conversación más abierta, porque no tú vas, digamos, a asustar a esa persona con tu aparición de la nada. Otra cosa que quisiera decir yo, sí, entonces, para eventos pequeños, para eventos deportivos, para todo tipo de eventos, mejor, es decir, principal consejo, prepararse de antemano, entender quiénes van a estar y tratar de contactarse de antemano, porque lo más esencial en nuestro trabajo es, sobre todo, los comentarios, las opiniones, si no se trata, no sé, de cubrir, por ejemplo, el funcionamiento de algunas instalaciones, por ejemplo. Y otra cosa, que todos estos consejos no quitan la necesidad de estar siempre atento a lo que pasa a tu alrededor, porque algunas cosas, como yo dije, surgen también imprevistamente y pueden ser cosas interesantes, si yo la vez anterior, por ejemplo, por ejemplo, yo voy a explicar en qué sentido cómo yo trabajo en la redacción hispanohablante de este gran monstruo mediático, en el buen sentido de la palabra Sputnik, ¿no? Es decir, yo siempre ya tengo esa costumbre de escuchar a quién habla español aquí, por ejemplo, en este evento es grande. Es decir, que yo siempre estoy atento y a veces tú oyes a alguien hablando español, resulta que es una persona importante, que tu medio lo va a necesitar y no estaba esa persona ni indicada ni en programa ni aparecía en ningún lado, pero tú ya la has escuchado, te has acercado, te has explicado y resulta que tú has grabado, por ejemplo, una buena entrevista, ¿no? Y no sé el caso, por ejemplo, vamos a poner el caso del mismo Mundial de Fútbol, yo, por ejemplo, volví de un evento, o es decir, cubrí todo el día estando en el, ¿cómo decirlo?, en el estadio, es decir, muy cansado, pero volviendo al hotel yo vi un grupo de periodistas grabando un reportaje para televisión y me di cuenta de que eran hispanohablantes, ¿no? Entonces yo esperé cuando terminen, cuando terminaran y entonces resulta que, acordé la entrevista así también con este reportero, ¿no?, quien estuvo ahí, resultó luego, el día siguiente ya grabamos la entrevista, pero resultó que era un presentador, un periodista deportivo muy famoso ahí en México, esa entrevista tuvo mucha repercusión, repercusión, lo que también es bueno para el medio, ¿no?, pero ¿por qué lo mencionas? Es decir, que siempre estar atento a lo que pasa a todo el alrededor porque también eso va a enriquecer al final el trabajo que tú vayas a hacer. Yo creo que quizás en términos generales yo espero que estos serían mis consejos y espero más o menos ser preciso. Muchísimas gracias, Víctor, muchas gracias por los consejos y las recomendaciones tan prácticas. Sí, de verdad, de verdad, son muy interesantes y seguramente muy útiles porque, como ya he dicho, creo que sí, dije la vez anterior que a veces utilizo esos consejos con el teléfono, todo eso, eso sí. Bueno, creo que seguimos con la serie de preguntas. Ya tenemos varias. Chicos, muchísimas gracias. Bueno, si aparece alguna pregunta mientras nuestra charla con Víctor, por favor, no duden en escribirlas en el chat porque todavía tenemos tiempo. Entonces, no sean tímideces. Bueno, Víctor, ¿cómo la pandemia ha cambiado el formato de esos eventos? ¿Para bien o para mal? Buena pregunta porque yo justamente acabo de mencionar que, por ejemplo, el mismo foro de San Petersburgo y este año se trató de realizarlo de forma presencial porque en Rusia ahora mismo tenemos buenas estadísticas en lo que tiene que ver con el coronavirus, pero otra vez, por desgracia, surgen rumores de que puede ser que se realice el evento en formato online o incluso se ha cancelado. Pero hablando sobre cómo afectó, es decir, que viene, creo que todo el mundo está al tanto de que ahora muchos eventos se celebran de manera online, sí, entonces, pero otra cosa que, sí, de manera online, entonces, ¿y qué hay que hacer? Hay que adaptarse a eso, entonces, sí, yo participo en algunos eventos online, me invitan, por ejemplo, como periodista a cubrir una conferencia que se celebra a través de Zoom. Entonces, yo lo que hago, yo entonces me conecto a esta conferencia, por ejemplo, estoy grabando todo lo que se dice, además, yo estoy viendo quién dijo qué y a qué minuto y segundo, por ejemplo, así también es importante. Y luego, por ejemplo, yo puedo hacer ya un artículo sobre este evento. O también, es interesante que incluso estos eventos online, en Zoom, conferencias, te permiten también prepararse de antemano, escribir a los organizadores que yo veo que van a intervenir esas personas y se podría, por favor, organizar, digamos, una sección separada donde les podría hacer preguntas. Sí, a veces sí es posible decir, una vez terminada la conferencia, la gente que tú quieres quede y te dejan hacer preguntas y grabarlo, por ejemplo, para tu medio. Entonces, sí que la vida continúa. Sí, es verdad. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo combatir el estrés cuando nos asignan cubrir el evento por primera vez? No, primero, sí, yo realmente coincidiría en que es estresante. Por ejemplo, yo voy a remontarme otra vez a la primera edición del foro internacional de San Petersburgo. Realmente, muy estresante. Te encuentras con miles de personas prácticamente corriendo que no tienen tiempo para ti, que tú no sabes entre qué eventos elegir. Es estresante, pero realmente yo aconsejaría aquí, primero, para no sentir tanto estrés, tener en cuenta esas recomendaciones que yo di, es decir, prepararse. Ya tú vas a sentirte mucho más seguro, primero. otra cosa es darte cuenta de que realmente cosas malas ocurren, tú puedes fracasar, pero bien, habría que tomarlo, yo recomendaría tomarlo, digamos, no demasiado a pecho, ¿no? Sí que es malo, sí que tú tienes que darte cuenta de que tú has fracasado, tú has hecho mal tu trabajo, pero tú tienes que enfocarlo desde cómo hacerlo mejor, digamos, en otra ocasión, por ejemplo, sí o cómo corregirlo durante este evento, pero sin tomarlo demasiado a pecho, porque si tomar todas las cosas demasiado a pecho, a pecho, vivir resulta complicado. Sí, siempre es primera vez, siempre hay que calmarse y creo que solo hacer su trabajo, sin estrés, bueno, tratar de hacerlo sin estrés, calmándose, muy tranquilo, paso a paso. Sí, darte cuenta, por ejemplo, yo no sé, tú, por ejemplo, entiendes que el ritmo es vertiginoso para ti para este evento porque tú entiendes que tu redacción quiere de ti diez entrevistas, tú te das cuenta, eso realmente ya es estresante si tú te das cuenta de que tú no puedes hacerlo. Tú entonces tienes que decir a ti mismo, diez entrevistas y yo no voy a poder hacerlo, pero yo voy a hacer tres, pero voy a hacerlos muy bien, ¿sí? Eso es otro, en cualquier caso tú vas a hacer algo y lo vas a hacer bien, ¿no? Pero tratar siempre de definir claramente lo que tú sí puedes hacer y entonces hacerlo, ¿no? Que tratar de hacer todo como yo dije, abarcarlo inabarcable y luego fracasar, no, mejor entonces hacer, yo sí podré hacer esto, yo voy a hacer esto, que me digan lo que quieran, ¿no? Pero así. Sí, muy buen consejo. ¿Qué emociones sentiste cuando tuviste que ir al Mundial? No, realmente como privilegio, además me daba cuenta de que es algo único en la historia de nuestro país, que un evento sin precedentes y yo no sé cuándo sea la próxima vez cuando lo vayamos a acoger, además que ahora con esta pandemia, como saben, por ejemplo, ahora mismo hay en Japón, ¿no? Hay muchas discusiones sobre si van a celebrarlo ahí o no, la ciudadanía, por ejemplo, está en contra porque dicen dicen que las circunstancias de la pandemia sí pueden garantizar la seguridad o no. Es decir, que para mí realmente era muy emocionante, para mí también resultó un descubrimiento porque uno puede pensarse que bien, yo soy ruso, yo sé todo de Rusia y queda ahí de nuevo, ¿no? Yo dije, por ejemplo, ya sobre, por ejemplo, esto me dio oportunidad de conocer algunas ciudades donde yo no estuve, ¿no? Ver a latinoamericanos, pero digamos, en otras circunstancias que los solemos ver acá, porque si vienen aquí algunos o ministros o, no sé, directores o de gente, entonces son pocos, una persona y tú no vas, digamos, a latinoamericanos en masa y lo que yo he notado, por ejemplo, para mí es decir que había muchos descubrimientos, entre otras cosas, la gente de Latinoamérica, me gustó su unidad, yo creo que eso habría que aprender, me gustó cómo apoyan uno al otro. Yo entiendo que pueden decir que desde el lado no se ven todos los problemas, todos tienen problemas, pero yo puedo confirmar que esa unidad que tienen me llamó la atención y realmente me gustaría que lo aprendamos hasta cierto punto, bien, en Rusia quizás también, yo veo que uno apoya al otro, que peruanos, peruanos, bien, entonces, sí, para mí el descubrimiento me gustó muchísimo, sin resumir, ¿no? Yo recuerdo perfectamente la atmósfera de Mundial, no trabajaba en agencia en aquel momento, trabajé con un grupo del canal de Azteca TV y me sentía, no sé, excelente, esa maravilla, esa magia estaba en el aire, no visité otras ciudades, estábamos solo en Moscú, pero Moscú en aquel momento era fantástica, de verdad, de verdad, deben llegar para verla, bueno, no en la atmósfera de Mundial, pero ahora sí, en esos días también está, está increíble. ¿qué estrategia tienes que cubrir, tienes para cubrir imprevistos o noticias de último momento en esos eventos grandes? Pero ya, en realidad, yo creo que en parte ya respondí a esa pregunta porque cuando yo hablé sobre la posibilidad, por ejemplo, de recibir notificaciones sobre algunos eventos que se van a celebrar, por ejemplo, en 15 minutos o 20, ¿no? Ya tú sabiendo más o menos dónde está, dónde, digamos, qué está, dónde, ya eso te ayuda, eso también lo de preparación de antemano, te ayuda, digamos, a cubrir y no perderse, ¿no? en el momento. Y además, tú cuando ya trabajas bastante años y tú ya tienes realmente conocimientos o al menos manejas más o menos algunos, muchos temas realmente resulta que muchos temas y no te cuesta tanto prepararse para algo que surge imprevisto, por ejemplo, yo no sé, porque realmente resulta que cuando tú trabajas durante muchos años tú estás al tanto, al menos más o menos, ¿no? muchas cosas, desde los detalles de la construcción del gasoducto Nord Stream 2 que suministrará más gas ruso a Europa, desde elecciones en Chile sobre cómo ahí fracasó, por ejemplo, como escriben los medios, ¿no? Fuerzas de Derecha, hasta, por ejemplo, tú estás al tanto de que Japón tiene previsto o puede ser que cancele los Juegos Olímpicos o, por ejemplo, que hay problemas ecológicos en el Ártico y que, por ejemplo, Rusia acaba de proponer, digamos, unas medidas. Tú estás al tanto de tantas cositas en realidad y, además, tú estás al tanto porque tú tienes que estar al tanto, realmente, cada día tú tienes que mirar cuáles son las noticias porque yo creo que es una de las cosas buenas pero quizás además de malas de este trabajo porque tú siempre tienes que estar, digamos, conectado y no perder lo que ocurre en el mundo, ¿no? Es decir, resumiendo, que primero preparación de antemano para este tipo de eventos grandes y otra cosa que ya tu bagaje cuando tú trabajas varios o muchos años, por ejemplo, ya te permite prepararse rápidamente realmente para conversar con muchas personas. Y si, por ejemplo, pasa algo y el entrevistado, bueno, una persona con que debes hacer una entrevista no ha llegado y es una persona importante, hay que cambiar, hay que cambiar, no sé, su plan, no sé, preguntar a alguien más o qué hacer en ese caso porque eso pasa también que si las entrevistas cancelan sus visitas y si tú tienes, por ejemplo, hacer un reportaje, hacer una entrevista con exactamente esa persona. ¿Qué hacer en ese caso, por ejemplo? Sí, puede ser que esto surja pero en cualquier caso si hablamos sobre este tipo de eventos grandes ahí hay muchísima gente entonces si una por desgracia no te atiende a otras, además quizás habría que enfocarla a veces de manera positiva porque te va a liberar tiempo para otra vez mandar, por ejemplo, otra entrevista que todavía no la tienes editada o todavía no tienes escrito nada, pero en cualquier caso, bien, si desaparece, digamos, de tus radares completamente la persona pero volver a escribir, por ejemplo, la misma dirección que contactaron anteriormente, ¿no? Es decir, sí surgen estas cosas pero en cualquier caso yo no creo que es una tragedia, es la vida, ¿no? Entonces, sí las cosas como estas pasan además no siempre dependen de nosotros entonces yo incluso creo que para algunos casos en tu redacción te van a entender, por ejemplo, la persona no quiso dar entrevistas y se fue, ¿no? Eso ocurre, ¿ok? Bueno, sí, gracias. ¿sabe? El Mundial, el tema del Mundial suscitó mucho interés entre nuestros colegas. La pregunta es ¿cómo organizó su trabajo en el Mundial de Fútbol? Bueno, la segunda pregunta la leo después. Sí, pero aquí yo la ventaja que he tenido porque en nuestra agencia repartimos nuestro trabajo, es decir, ¿quién va a cubrir la actuación de qué selección? ¿Quién va a qué ciudad? ¿no? Entonces, ya sabiendo eso, yo ya he podido prepararme para esto, por ejemplo, ¿no? Es decir, lo de organizar el trabajo. Por ejemplo, yo sabía que, por ejemplo, digamos, equipos de fútbol de dos países van a enfrentarse, por ejemplo, en esta ciudad. Entonces, yo me dedico a estudiar incluso la historia de la ciudad para contarlo porque a veces puede ser realmente interesante. Además que yo enfocaba ese Mundial como una oportunidad además de contar sobre nuestro país y yo también lo descubrí en ese país. Es decir, que primero yo estudiaba, por ejemplo, la historia de la ciudad. Estudiaba también detalles sobre el equipo, por ejemplo, latinoamericano que va a ir a actuar, por ejemplo, o los detalles su historial también de ese equipo. La importancia de ese equipo para ese equipo del partido, es decir, qué va a significar la derrota o la victoria. Es decir, para luego no perder tiempo en eso. Además que también yo aplicaba la misma táctica de ponerme en contacto con personas que, con algunas personas destacadas, por ejemplo, del mundo periodístico, por ejemplo, o deportistas, tratar de contactar de antemano y organizar entrevistas. Eso también me ayudó porque yo he podido grabar dos o tres entrevistas. Por ejemplo, si hablar sobre el caso de Perú, tres entrevistas interesantes y esas entrevistas todas conseguidas debido a acordarlo previamente. Ahí también es realmente complicado tratar de hacer algo en el lugar. Todo muy rápido, muchísima gente, todo cambia. Entonces, sí, también hay que enfocarlo como si fuera un evento tan oficial como el mismo foro. también, entonces, yo creo que yo espero responder la pregunta, pero esta sería mi respuesta. ¿Y logró hacer una entrevista a algún jugador de fútbol o no? No, a jugadores de fútbol no, pero yo voy a explicar por qué. Porque, como en el caso de nuestra redacción, la tarea que nos plantearon fue otra, porque tenemos también redacciones de deportes, ¿no? Es su trabajo. Nuestro fue contar el ambiente, entrevistas con hinchas, entrevistas con... Es decir, contar eventos y detalles importantes, detalles que a uno se le puede escapar, no lo de deportes, lo de entrevistas con futbolistas, no, eso no me tocó, de eso fue, digamos, encargado gente que trabaja para esto. Además, yo quiero confesar, espero que, bien, no sea, no sea, error por mi parte confesarlo, porque yo sé, digamos, la importancia que representa para América Latina el fútbol, yo también lo sigo, pero no es que yo soy gran especialista, puedo confesarlo en el tema, por lo tanto, yo realmente, la tarea que se me signó, yo me sentí cómodo, digamos, no centrarse demasiado en cosas meramente deportivas, sino en cosas que tienen que ver, ¿no? Muchas gracias. ¿Cuál es importante es para un periodista crear contactos con periodistas de otros medios durante las coberturas? yo creo que realmente es importante tener amistades y no solamente durante eventos, bien, por ejemplo, incluso si tú trabajas tranquilamente en tu ciudad, que siempre tener contactos con tus colegas de cualquier medio que sea, porque ya también la vez anterior se tocó este tema sobre si, digamos, existen algunos, ¿cómo se llama eso? roces, si yo se me explico bien, entre periodistas de medios con líneas editoriales diferentes, no, yo voy a decir que, por ejemplo, yo trabajo en Sputnik, tengo amigos de EFE, de Telesur, y realmente nos ayudamos uno a otro, incluso a veces un colega puede escribirme preguntando sobre, no sé, es decir, que nos ayudamos uno al otro, es decir, que es muy bueno mantener ese contacto porque el periodista te puede informar sobre el evento sobre el que tú no sabías, por ejemplo, o tú le puedes ayudar, entonces sí es importante mantener contacto, ni siquiera para eso son necesarios esos eventos a donde tú vas, es muy importante tenerlos, digamos, generalmente. Sí, también creo que después de los eventos, también vuelves, es que vuelves a ver a esos periodistas después, entonces eso creo que la atmósfera es un poco más amistosa porque ya conoces a unas personas que ya han asistido a las ventas anteriores, entonces en futuro eso también ayuda. Sí, además en caso concreto por ejemplo un periodista latinoamericano que trabaja aquí en Moscú puede ayudarme por ejemplo a organizar una entrevista con el ministro por ejemplo del turismo cubano porque es muy complicado conseguirlo y yo por mi parte puedo ayudarle con conseguir una entrevista con, no sé, un alto cargo ruso que también para él es complicado, ¿no? Es decir que además no solamente es una amistad sino que es una amistad mutuamente beneficiosa. Sí, en eso consiste la cooperación. Sí. Siempre eso, eso es lo que nos ayuda y facilita la vida en general. Ah, bueno, ¿cómo va el trabajo de cobertura periodística que se hace en América Latina de acuerdo a las realidades políticas y sociales que vivimos? Y si se podría un poquito, es decir sobre ¿cómo los medios latinoamericanos cubren la actualidad latinoamericana? Sí, parece que sí. Bueno, corrígenos por favor si hemos cambiado algún aspecto o hay que enfocarse en algo en esa pregunta. Sí, bien, yo, a mí realmente me gusta cómo trabajan los medios latinoamericanos, a mi juicio son de una muy buena nivel, un muy buen, un nivel, disculpa, por esas lecciones de español, entonces de muy buen nivel y por supuesto que mi trabajo es importantísimo seguir lo que se escribe en la prensa latinoamericana, porque también es importante porque, por ejemplo, aquí en Rusia tenemos el Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia, es decir, que agrupa a todos los mejores especialistas rusos en lo que tiene que ver con América Latina, política, economía, también otros asuntos, son gente que habla también español, todos perfectamente, pero entonces ellos tienen su visión, ellos siempre te pueden explicar algún detalle, pero leyendo los medios latinoamericanos te ayuda a entender cómo ustedes se enfocan desde ahí y por qué es importante para ustedes este problema, es decir, yo no sé, yo bien, hablando en términos generales, que los medios latinoamericanos yo los valoro positivamente, además que muchos de ellos tienen coincidencia a veces con la postura, por ejemplo, de Rusia, por ejemplo, que a mí me a veces agrada ver, que yo veo que, por ejemplo, hay una cuestión y resulta que América Latina se puede del lado de Rusia, eso me gusta y por supuesto que es un instrumento muy importante en mi trabajo, yo cada día leo los principales diarios latinoamericanos, por supuesto. Hay que confesar que yo también. Sí, y por ejemplo, lo de importancia de esos medios, por ejemplo, acaba de realizarse esa mega elección en Chile, desde Rusia, sin consultar medios latinoamericanos que lo abordan perfectamente en todos los detalles, contexto, fechas, y por supuesto que es imposible digamos entender este asunto solamente guiándose, no sé, por lo que escriba la prensa rusa, por lo que dicen nuestros expertos, con todo respeto, pero también es una fuente importantísima. Sí, por supuesto, es necesario consultar a los medios de otros países y además si trabajas con ello, porque solo así, solo de esa manera tú entiendes que interesa a esos países, a esas audiencias, solo así, solo de esa manera. Bueno, seguimos con otra pregunta. ¿Con cuánto tiempo de anticipación a la fecha del evento usted recomienda que se convoque a las personas que se desea entrevistar? Sí, realmente es una buena pregunta. Una buena pregunta porque ¿cuánto antes mejor? ¿Cuánto antes mejor? ¿Por qué? Porque si tú vas a escribir, por ejemplo, tú ya tres semanas de antemano ya sabes quién va a estar, por ejemplo, ya tienes, ya ves, digamos, a la persona que tú quieres entrevistar, ¿no? Y tú, por ejemplo, vas a esperar un par de semanas para escribir a esa persona o que una semana antes y esa persona ya va a tener programado cada segundito que va a tener ahí. ¿Cuánto antes mejor? Porque tú vas a adelantar y resulta que otro colega tuyo, por ejemplo, ¿no? Esa persona ya te va a tener en agenda, ya te va a tener en cuenta y ya teniéndote en cuenta ya va a elaborar otras actividades que tiene previsto ahí. Entonces, ¿cuánto antes mejor? Nunca, digamos, dejar para mañana lo que puedes hacer ahora mismo. Sí, es verdad. Siempre hay que pensar en sí hacerlo un poquito antes para tener tiempo de sobra y si no cambiar sus planes para entrevistar a otra persona. Sí, 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 de verdad es así. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, creo que nos queda la última pregunta. No veo nada en el chat. Las tecnologías han cambiado el mundo y el periodismo en especial. En su trabajo periodístico usan las nuevas tecnologías y si es necesario hacer los videos y fotos en el evento o mejor concentrarse en las entrevistas. Buena pregunta también. ¿Por qué no? Obviamente que las tecnologías así que entraron profundamente digamos en el periodismo incluso las personas por ejemplo en nuestra agencia tenemos veteranos y incluso así diría que trabajan muchísimos años y que con bastante escepticismo yo voy a confesar que digamos como decirlo recibieron esta necesidad que realmente surge últimamente de también de no solamente donde no solamente es bastante grabar a una persona sino que también piden por ejemplo grabar un pequeño video para las redes sociales Twitter, Facebook pero incluso nuestros veteranos incluso ya lo hacen y lo hacen bastante bien. Es decir que si es importante por ejemplo yo lo que haga ya lo tengo yo bastante siempre lo tengo en memoria por ejemplo yo yo estoy grabando a la persona luego no olvidar por ejemplo grabando es decir grabando con mi grabadora para la radio pero tampoco yo tengo en cuenta que luego yo voy a pedir a esta persona 30 segunditos por ejemplo depende cada vez sobre qué yo voy a pedir a la persona pero 30 segundos que diga por ejemplo alguna cosa para que yo lo pueda subir a Twitter a Facebook por ejemplo además yo a veces me doy cuenta de que yo estoy pensando paralelamente en cómo yo voy a escribir en Facebook sobre esa entrevista porque ya escuchando a la persona ya detecto algunas palabras que yo creo eso es para título o eso es para Facebook 100% por ejemplo es decir que si por supuesto es una cosa que ya no se puede evitar lo necesitamos subir y pensar también en redes sociales y todo eso si no me equivoco yo olvido otra alguna parte de la pregunta pero creo que he respondido ah es necesario bueno sí en general sí se ha respondido como es necesario hacer los videos y fotos en el evento mejor concentrarse en las entrevistas sí alguien ha preguntado sobre concentrarse en la entrevista pero por otro lado realmente aquí depende aquí siempre hay que entender bien qué es lo que quiere de ti tu redacción porque por ejemplo tú pones la grabadora cuando hablas a la persona puedes instalar también el teléfono para que grabe vuestra conversación o su conversación por ejemplo realmente aquí hay que estudiar cada caso en concreto y tener claro qué es lo que quiere tu redacción de ti y como ahora que todos estamos muy concentrados en las tecnologías en esos materiales audiovisuales y me parece que los videos en las fotos bueno los audios a veces pueden atraer más atención más atención de la gente y así la noticia se hace más informativa sí también y así se puede en ese formato se puede añadirla en las redes sociales porque de verdad a nadie les atrae el texto creo ahora en las redes me refiero sí no es que atrae pero texto largo por desgracia sí es un problema la gente no quiere textos largos pero en mi caso como partido en mi caso un poquito más fácil porque es para la radio por ejemplo como lo hacemos antes por ejemplo realmente dedicábamos mucho tiempo también a describir muy detalladamente lo que nos decía la gente pero llegamos con el tiempo que digamos no es no es tan necesario lo más importante es sacar lo esencial lo que ha dicho la persona y además hacerlo de tal manera para que la gente quiera escuchar el audio entonces este también es el problema el reto así diríamos que tiene la persona pero que te ayuda también a subir en realidad o pensar sobre qué vas a subir a las redes sociales porque ya tú tienes esta cómo formularlo bien ya como tú tienes esa experiencia o como tú tienes la tarea de hacer un texto corto pero que llama la atención es para que la gente escuche el programa pero también es un conocimiento aplicable para las redes sociales porque también ahí es importante ser lo más breve preciso y lo esencial la gente necesita aquí y ahora muchas gracias bueno estimados estudiantes por ahora no veo no veo otras preguntas parece que hemos logrado hemos logrado sí hemos respondido todo no siempre eso pasa pero esta vez sí Víctor muchas gracias por las recomendaciones seguramente los estudiantes bueno serán útiles para los estudiantes y las van a aplicar en su carrera no solo en su carrera creo que también en su vida como diaria sí eso es porque lo de prepararse de antemano no solamente se trata de un evento periodístico a veces se trata de los estudios también sí de estudios por ejemplo nunca dejar para mañana lo que tienes que hacer ahora o por ejemplo lo de nervios en realidad es decir que hay muchas cosas filosóficas incluso que no tienen que ver directamente con el periodismo pero en cualquier caso si hablamos estrictamente sobre la profesión que por qué los mencionamos porque ayuda en nuestro trabajo por eso estamos acá bueno chicos muchísimas gracias estimados colegas espero que que les haya gustado bueno por lo que veo en el chat si les haya gustado eso me alegra muchísimo Dani un par de palabras de su parte bueno si el micrófono está conectado Dani no no así todo bien ahora sí muy interesante la charla me estaba pensando en todos los temas que deben trabajar los periodistas al momento de hacer cobertura me llevo esos tips esos pequeños consejos que por pequeños que sean acumulados se hacen grandes para ese trabajo del día a día que hacen los periodistas una profesión muy notable loable Víctor te agradezco muchísimo yo creo que nos llevamos muchos conocimientos por compartir tus conocimientos tus experiencias por darnos esa perspectiva que muchas veces para las personas pasan por alto pero que en esos detalles se encuentra la diferencia profesional Anastasio una vez más gracias y bueno estaremos pendientes siempre de todas estas charlas que nos pueda dar Víctor serán siempre bienvenidas sí muchísimas gracias por sus palabras y realmente yo vuelvo a repetir que espero que realmente sean útiles algunas cosas yo espero que si no todas sino la mayoría bueno porque a veces no siempre empezamos en esas cosas muy chiquitas pero sí son las más importantes siempre en cualquier situación porque si te pasa algo de la cabeza bueno sí podría podría tener muchos problemas bueno ojalá que no bueno muchísimas gracias a todos ustedes les deseamos un muy lindo día allá solo empieza cierto son son las 10 de la mañana así en Ecuador sí sí bueno acá son casi las 6 de la tarde muchísimas gracias era un gusto enorme un placer enorme volver a ver a todos ustedes espero que ya dicho les haya gustado y que nos veamos muy pronto en una semana nos vemos pronto muchas gracias un saludo hasta luego gracias hasta luego colegi me zakońcile gracias